¿Qué es la experiencia de compartir con el equipo? Para compartir con el equipo que estamos viviendo una experiencia súper bonita. No es una experiencia que haya venido sola. Nosotros lo que intentamos comunicar al equipo y compartirle es que cuando uno va haciendo un trabajo poco a poco, se va incrementando y puede llegar a metas que nunca se habría imaginado. Porque eso de que todo es posible la mayoría no se lo cree o no nos lo creemos en un momento dado. Pero cuando te apoyas y sigues a un mentor, ese mentor te va guiando y siempre busca los mejores mentores. Y por ejemplo, nosotros en este momento somos mentores de equipo. Entonces, ¿qué hace un mentor en el fondo? Pues formarse más. Claro, nosotros invertimos muchísimo dinero en todo lo que es formación. Después lo hablamos, filtramos una cantidad de cosas y todo esto lo llevamos al equipo para que el equipo pueda hacer todo el trabajo muchísimo más fácil. Pero también es algo que tiene que ser duplicable porque todas las personas que vayan entrando en el equipo también tienen que investigar e ir aprendiendo de cómo hacer lo que es ese trabajo. Porque no es una cuestión que diga, venga, lo hago así de la noche a la mañana y ya está. No, tienen que tomar unos hábitos. Hay que ir cambiando porque sean de los hábitos. Mañana solamente no lo harás, pero pasado empiezas un poquito y cambias el hábito. Porque en el fondo es tu proyecto, es tu responsabilidad. Es tu negocio. ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Qué harías tú en esta otra situación? Pero como siempre nosotros lo decimos, el equipo Friar y Corrido creo que una de las claves del éxito es la acción. Nosotros no paramos. Yo creo que yo soy hiperactivo, un poquito también. Y eso también se ve en el equipo. Esas ganas de ir descubriendo, ir haciendo cosas, ir probando. Porque realmente lo que es el marketing 4.0 y todas estas cosas con las que nosotros estamos trabajando va muy rápido. El mundo está cambiando todos los días. Tenemos que estar innovando cada día. Porque el quedarse obsoleto es lo más peligroso que nos puede suceder tanto al equipo como a nosotros. Porque todo va tan rápido y lo bueno es que esa rapidez nos da más facilidad para hacer las cosas más pronto. Antes tardaba en llegar aquí a lo mejor 5 años y ahora en meses o menos. Depende de la utilización de todas las herramientas que estamos desarrollando y que están al abast, como se dice en catalán, está al abast de TUTOM. De TUTOM. Es como dice Patricia, no podemos utilizar las mismas herramientas del pasado en la actualidad. Porque no funciona. Realmente eso funcionó cuando Topperwell y todas estas cuestiones. Pero claro, ahora el mundo está avanzando muy muy rápido. La información tiene que ser rápida, concisa y elegante también para poder atraer cierto público. No queremos todo el público. Esa es otra cosa que todo el mundo piensa que es salir y agarrar y hablarle a la media humanidad. Sí, no. Hay que ser selectivo porque te has de valorar. De hecho, hay una de las claves que luego lo hablaremos. Es como filtrar de toda la información que damos y atraer solamente el tipo de personas que queremos para desarrollar el proyecto. Porque si no, perdemos tiempo. Si es con todo el mundo, pues perdemos tiempo porque hay gente que de pronto no sea para el proyecto. Puede ser que sea para otro proyecto, pero para este no. Entonces, ¿qué tipo de personas atraemos? ¿Qué tipo de personas queremos a nuestro equipo? Y bueno, nosotros en nuestro equipo sobre todo queremos gente comprometida. Queremos gente de mucho amor. Gente de mucha evolución. Gente de conciencia. De alta conciencia. Sí. Y sobre todo gente que diga, luces, cámara. ¡Acción! Eso es. Bueno equipo, aquí estamos disfrutando de esta maravilla.